Se mezcla lo antiguo con Daniel Torres, bicicletas antiguas y lo moderno, que esto también ocurre en la moda, ¿no Muna? Siempre. Y si hablamos de moda, estamos a la moda con nuestros amigos de Go Buy Argentina. La otra vez vos tenías unos lentes, nos mandaron también para mí, para que no nos se pongan solos. Sí, por supuesto. Y algo fundamental, ¿eh? Lo que es... La seguridad. La seguridad ante todo, para estar la bicicleta. Go Buy Argentina. Una empresa dedicada a la importación de productos para la bicicleta. Presentes en todo el país. Trabajamos con tiendas y distribuidores. A Pura Pasión llevan 10 años de experiencia en el rubro. Comprometidos al crecimiento del ciclismo en Argentina. Seguirlos en Instagram como Go Buy Argentina. El ciclismo, nuestra pasión.